Viernes en la televisión pública y a puro fútbol, el comienzo de la fecha a las 5 de la tarde con el debut de Ramón Díaz oficialmente en el Libertadores de América, será ante Colón de Santa Fe que viene de derrotar con contundencia a San Lorenzo de Almagro, el rojo de Avellaneda y su derrota ante Belgrano teniendo en cuenta lo que fuera el último partido de Cristian Díaz. El técnico interino se le abre la puerta a Ramón Díaz, exitoso con River, con buen paso por San Lorenzo de Almagro la continuidad tiene en Bahía Blanca a Olimpo y a Godoy Cruz de Mendoza a las 19.10 a continuación del partido que va a comenzar esta nueva fecha del torneo de primera división como decíamos con Independiente y Colón de Santa Fe, mientras que 21.15 va a terminar en la provincia de San Juan dos equipos que necesitan sumar para quedarse en primera división son San Martín de San Juan y Belgrano de Córdoba